Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Cleo Pompa y si no estás suscrita o suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy se me ocurrió hacer un lomo saltado, pero con los ingredientes que tengo aquí en casa. Recuerden que yo estoy aquí en la Ciudad de México y se me dificulta tener algunos ingredientes. Entonces, más o menos ustedes ya conocen los ingredientes. Por si ven que hace falta alguno, no se vayan a ofender o enojar, porque recuerden que yo aquí en la Ciudad de México no tengo todo lo que me gustaría tener de allá. Vamos a ocupar la rica cebolla morada, dos jitomates, porque realmente tengo muy poquita carne. Tengo aquí poquito ají amarillo, que le pedí a mi papá que me guardara. Recuerden que yo tengo un árbol en la casa de mi papá que es de ají y pues les dije que no sean envidiosos que me guardaran poquito. Bueno, un ajo que aquí tengo. Estos ajos como que me los vendieron una señora que se pasó porque me los dio bien caros y están bien chiquitos. O sea, como que me vio la cara y otro señor los daba bien, pero ya le había comprado a la otra señora. Y estos van finamente picados y ahorita vamos... Ah, bueno, y que no puede faltar la carne, poquita salsa de soya, vinagre. Aquí tengo algunos ingredientes. Se me acabó la salsa de soya, pero ahorita vamos a ver cómo la hacemos. Y este, sal y pimienta. Y vamos a empezar a picar, yo creo, un poquito el ajo finamente. Voy a ver qué tal están los pedazos de la carne para ver si es necesario picarlos porque deben que sean como cubitos. Y a picar este, este ajitomate en cuatro. Así que acompáñame a este proceso. Bueno, también lleva papas fritas o papas a la francesa, como le decimos aquí en México. Y ya las estoy poniendo a freír en la freidora de aire. Y también ya puse el arroz, que no puede faltar porque este es un platillo que se acompaña con arroz. Porque si no es un buen lomo saltado, si no tiene arroz. Entonces vamos a empezar como que a picar este ajo finamente. Y pues, vengo acompañando a este proceso. Bueno, ya tengo aquí el ajo picadito. Compré este especial para cocinar con ustedes. Este, lo he usado un par de veces. Pero vamos a empezar a calentar el aceite para que no perder el tiempo y no se aburran. Lo que me gusta mucho este. Y bueno, otra historia es, por ejemplo, este sartén. Este, tenía, me lo regaló mi esposo todo el juego. Este era con este y con otra ollita más grande. Me lo regaló hace un año el día de mi cumpleaños. Y no lo había abierto para nada porque ahí lo tenía guardado. Como que no me hacía abrirlo. Como que dije, no, lo voy a tener ahí guardado. Pero, entonces, como lo quise ocupar para ver este, qué tal funcionaba y todo. Lo he ocupado, este, dos semanas. Dos semanas, a lo mejor unas cinco veces. Y se puso así de negro. No sé si no lo, ya ven que dicen que se debe que curar, curar el sartén. No sé si no lo curé bien. No sé qué pasó. Pero, con el paso de estos días, que llevan dos semanas, ya he estado así de... Se puso negro. No sé si tenga... No sé qué tenga que ver. Pero, el chiste es que se puso negro y no sé cómo curarlo. Si ustedes saben cómo se quita eso, estoy abierta a las opiniones. Y bueno, en lo que sé, eso debe que estar súper caliente. Voy a checar, este, si la carne sí está en trozos, este, pequeños o muy grandotes. Sino para, este, pues, que no estén tan grandotes. Por ejemplo, este es un pedazote muy grande. Ah, no, vienen dos. ¿Qué les parece? Lo parto a la mitad, yo sé. Pero este sí se hace muy grande. Uno sí hay que partirlos a la mitad. Porque uno sí, este, por ejemplo, este pedazote, no entra en un bocado. O sea, no, no sirve. Entonces, vamos a partirlo como que a la mitad. Los que estén muy grandotes son tres. Entonces, porque, pues, un lomo saltado sí tiene sus pedazos de carne bien, pero no son muy grandes. Deben que ser este. Pues, que pan en la boca de un, pues, de un mordisco que sí cae un pedacito con tus papitas y todo. Entonces, estos pedazotes sí están muy grandotes. Así que, sí, no me servía como para un lomo. No, no me servía. Ya corté la carne, amigos. Que a que ir este sazonando. Voy a poner a freír el ajito que tengo aquí finamente cortado. Y le voy a menear un poquito. No hay que dejar que se queme. Y yo creo que como esto calienta muy rápido, yo creo que ya le meto la carne. Porque si no se va a quemar el ajo y no va a estar padre. Entonces, voy a meter ya la carne. Y aquí estoy lo meneando, que se termine de freír bien y que, pues, que no esté cruda. Hay que sazonarlo con pimienta y sal. Aquí va la pimienta. Ya, y un poco de sal. De preferencia debe que ser pimienta negra molida, pero yo tenía blanca. Así que ya no va. Le voy a subir ahora sí un poquito la lumbre porque este ya ahora sí ya necesita... Esto se fríe normalmente a fuego muy alto. Pero, este... Pues aquí yo lo estoy haciendo caseramente. Porque esto es así, súper harto. Pero, bueno, vamos a hacer el intento nada más aquí. Hacerlo de forma casera. Y, bueno, en lo que espero a que esto se termine de hacer, voy a ir cortando el jitomate. Ya que tengo aquí la cebolla ya picadita. Entonces, mientras, cortaré el jitomate en cuatro partes. A mí no me gusta que tenga como que este rabito. Esto se lo voy a quitar porque no me gusta. Y ya esto en cuatro. Y aquí tengo ya los otros ingredientes, que es esto. Y también el ají en unas rodajitas largas. Y ahí ya está. Y, bueno, ahora hay que esperar a que esté esto que se está tardando mucho. No sé si me equivoqué en ponerle de baja de poquito para que no se quemara el ajo. Pero, bueno. Tenía poquita salsa de soya. Muy poquita tenía. Y ya le eché la que pude. Ahorita salieron unas gotitas más, nada más que esas no salieron en el video. Pero ya le eché todo lo que pude. Obviamente lleva una cucharadita. Pero todavía me falta que esto esté. Así que vamos a seguir esperando. Bueno, amigos, esto ya se frío. Le voy a echar es jitomate y el aji. Y le voy a poner un chorrito de vinagre. Puede ser una cucharadita, pero pues yo no tengo cucharadita a la mano. Así que me dejo un chorrito. Y ya le voy a poner a hacer así. ¡Ay! Pues, y al estar en esta chiquita, pues, de este... Le toca voltearlo con cuidadito. Le voy a traer mis palitas. Y traje la cucharadita, pero... Ah, también sirve por el momento. Vamos a rectificar de esta. Le voy a poner un poquito más. Porque es por la cebolla y el jitomate. Y ahorita voy por las papitas, el arrocito y vamos a emplatar. Y bueno, amigos, el verdadero lo hemos saltado. Se debe que revolver las papas aquí. Se revuelve y ya se sirve. Pero como mi sartén es muy pequeño, voy aquí a servir el lomo. Miren mis platos. Hasta puse unos conitos de arroz. El mío y el de mi esposo. Y voy a servir aquí. Las papas las voy a servir al lado. Pero ya saben que van revueltas. Pero pues aquí es hacerlo a lo que más o menos pude. Porque este sartén es muy pequeño. Hasta eso se ve jugoso. Obviamente ustedes aquí abajito díganme cómo puedo mejorar todo esto. Para que sea mejor. Miren, hasta soltó su propio juguito la carne. No me puedo quejar. Porque ya saben que no tenía mucha salsa de soya. Entonces estuvo súper bien. Y pues... Sí me voy a levantar un poquito. Vamos a servir unas papitas aquí al ladito. Bueno amigas, pues lo hice. Recuerden con las cosas que tengo en mi refrigerador. Obviamente hicieron falta ingredientes. Ustedes dejen aquí abajito en los comentarios que me hizo falta. No fue mi intención. Me hizo falta como decorar con culantro o cilantro o perejil. Aquí poquito verde para que se viera más bonito. Que las papas se subieran revueltas con la carne. También me hizo falta. Perdónenme. Pero pues bueno. Hice el intento. Espero y les haya gustado mucho este video. Vamos a probarlo. Porque pues no me voy a ir del video así sin probarlo. ¿Verdad? Ya me iba a despedir. Y mira. Sabe muy rico. Obviamente no como el de Perú. Porque para que sepa igualito al de Perú. Tendría que estar en Perú. Porque allá solamente hay los ingredientes con lo que sabe mucho mejor. Pero bueno. Para alguien que extraña ese platillo. Pues no está mal. Pero no hay como ir a Perú. Les recomiendo a los que no han ido a Perú. Que vayan a visitarlo. Y bueno amigos. Ahora sí. Me despido de este video. Espero les haya gustado mucho. Si les gusta que yo cocine. Por favor. Déjenme aquí abajito. En los comentarios. Porque a mí me encantó cocinar para ustedes. Y para mi esposo. Que aquí tengo su platillo también. Y bueno. Ya saben. No olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Que es bien importante para mí. Este. Dejar su comentario aquí abajito. Seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram. Facebook. Y TikTok. Porque me gustaría llegar a mil seguidores. Que así se dicen. Para poder hacer en vivos. Y bueno. Hasta la próxima. Besos. Bye. Bye.